Voy a tratar Lalo Ya más No sabía No sabía No hable con él No No sabía 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 No se va, no se va Quédate otra vez Quédate en toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi amor se nos olvida Amor se nos olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate en toda la vida Quédate otra vez Que mi amor se nos olvida Quédate otra vez Que mi corazón nos olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va No se va, 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 no se va El aire fue suficiente para convencerme de que si te vas Vemos a ver que suena la boca, te vamos a cantar buenos aires Como siempre con que no se olvida Ya no sé sin lugar, ya no, no te puedo hablar Yo te veo, cómo se va, cómo se va, cómo se va Cuando el pique debe volver, cuando el pique va a encontrar Tu recuerdo, cómo se va, cómo se va, cómo se va Quédate otra vez, que hace toda la noche Quédate otra vez, que hace más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida Y cómo se va, cómo se va, cómo se va Quédate otra vez, que hace toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida Se va, cómo se va, cómo se va Quédate otra vez, que hace toda la noche Quédate otra vez 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 Quédate otra vez